...que se forma, que se forma, que uno comienza a ingresar, a ingresar a la altura, 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 o un pozo, es un pozo donde, de repente, donde no se forma la ola, revienta la ola y cuando no salga, a la misma orilla, se lo posa hasta acá, ahí está el pozo, es un mal, y la pampa, donde se pone la bandera verde, es cuando la ola sale hasta, al momento de que no salga, sale hasta el lado del pozo. Ya como verán, y antes, en el momento, que es lo que tenemos que hacer en el lugar.